con él ahora yo tengo una noticia que quiero compartir con ustedes cuál será cuál será en producción puede poner el vídeo para los por ahí eso es una presa como la persona que lo está grabando al niño dios mío entonces en qué modo que estamos viviendo tú que opinas de vídeo no dime tú explica no la gente que opinan de ese vídeo honestamente mira a mi corazón me está saliendo solamente en ver este vídeo de cómo es posible un niño y responsabilidad del padre es responsabilidad del que estaba grabando no pero que para eso mismo la persona que lo estaba grabando y no hay que publicar eso solamente para di que di que crear contenido y hacer más views para tantas cosas inmediatamente expresó su riesgo total de ese pobre muchachito ahora productor déjelo pasar completo ahora para la segunda parte para que ustedes vean también como las noticias que vemos para que vean entonces miran lo que lo que es el vídeo verdadero entonces es para que ustedes vean para que vean como a cada día nos engañan en las redes sociales es para que ustedes vean que no todo lo que sale en televisión no todo lo que sale en las redes es verdad no todo lo que sale en las redes sociales